Para mí, además de un placer, es un gran honor poder entrevistar hoy a esta maravillosa actriz de la que tengo la suerte de ser su amiga. ¿Dónde estás en la actuación de miedo? Bueno, como creo que todos saben, tengo el orgullo de estar en la Compañía Nacional de Teatro con el maestro Luis de Tavira, a quien admiro profundamente y aprecio profundamente. En este momento no estoy trabajando en ninguna de las obras que se están presentando. Por un incidente de salud, tuve que pedir permiso para no hacer la reposición de Edith en Colocón, lo cual lamente muchísimo, verdaderamente, a pesar de que la gran actriz Julieta Urrola fue la que tomó mi lugar en esa obra. En las nuevas obras que se están haciendo, pues también se necesita gente muy joven. Por lo tanto, no estoy en ellas. Pero de verdad, mis compañeros que están ahí, son unos jóvenes extraordinarios, muy bien preparados, muy entregados. Pienso que mientras haya jóvenes talentosos, entregados, trabajadores y estudiosos, porque aparte son realmente trabajadores y realmente preparados, pues el teatro sigue vivo. No pasa nada con el teatro. Y pasa todo. Y pasa todo, por supuesto. Bueno, pero además, en la Compañía Nacional de Teatro, tú ocupas un lugar como actriz de número. Así es. Y de eso quisiera que hablara, porque creo que es un gran honor. Pues es un gran honor que me hicieron, de verdad, quedarme así como muy asombrada de merecerlo, no de merecerlo, sino de que me lo hayan otorgado. Estoy muy contenta y muy orgullosa de ello. Y pues ojalá que pueda yo responder siempre a la duda. Quiero preguntar cuál fue el personaje que te enseñó más sobre ti misma. Creo que no podría decir uno solo. Yo pienso que nosotros le damos mucho al personaje, le damos tira, con nuestras propias experiencias, buenas o malas. Pero el personaje también nos enseña muchas cosas que nosotros a veces no queremos ver. Entonces eso también es un gran aprendizaje. ¿Qué te puedo decir? Cada personaje me ha enseñado algo siempre. Como cada director, como cada compañero incluso. Gracias. Gracias por ver el video.